Si la Asociación Dominicana Profesora no está aquí, no está firmando el pacto, ellos tendrán razones por qué no lo están haciendo. Tú sabes que la ADP se maneja muy bien y ellos tendrán la oportunidad de discutir el por qué no firman el pacto, este pacto para la educación. La situación actual de los centros educativos, Odilín Morel, en San Francisco de Macorís, ¿qué opinión le merece? Eso decía yo en la intervención que tuve ahí, tú lo sabes. Qué paradoja o paradójica es la situación. Mientras aquí está firmando el pacto para una educación de calidad, los estudiantes están en la calle reclamando las necesidades de los centros educativos. Ojalá que con la firma de ese pacto quede todo erradicado, porque esta misma tarde yo lo pude observar, los estudiantes en la calle, por nimiedades, pequeñas cosas. La educación en ese centro no es de calidad y aquí se habla de educación de calidad.